Tocando que no extendernos demasiado porque si no nos la podemos llevar pues un buen rato Pero vamos a continuar con esta tercera parte en lo que respecta a mí El domingo pasado el pastor Tony estuvo hablando de manera general durante la reunión Durante la reunión general, pero esta es la tercera parte de este tema Que se titula ¿Qué es ser miembro de una iglesia? a manera de pregunta Y bueno cuando nosotros creemos en Cristo, todos aquellos quienes hemos confiado en Cristo para salvación No solamente una fe intelectual de decir si yo creo en Cristo Cuando nosotros creemos en Cristo para salvación y confiamos en Él Comenzamos a formar parte de un cuerpo invisible Esto es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo Lo cual estaba ya en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo Y esto es algo que nosotros estamos viviendo, esta realidad que nosotros estamos viviendo Pero desde un principio Dios tenía en mente a un cuerpo Dios tenía en mente a un pueblo, no tenía a un individuo solamente Sino a manera de cuerpo y de iglesia Eclesia es lo que significa una congregación, un grupo de personas Y el Espíritu Santo quien mora en el creyente, lo hemos visto Impulsa a nuestra nueva naturaleza a buscar obedecer a Dios Es decir una persona quien no tiene el Espíritu Santo, no ha creído en Cristo No puede obedecer a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios es que nosotros, los hijos de Dios Estemos adheridos a un cuerpo visible Porque vimos que la iglesia universal es un cuerpo invisible Un cuerpo místico, un cuerpo que no se puede ver o tocar Pero una iglesia local es un cuerpo visible Aquí mismo nosotros nos podemos ver Por todos lados hay cuerpo de Cristo Por todos lados hay pueblo de Dios En China, en Costa Rica, en donde quiera que sea Pero ahora mismo no los podemos ver No puedes voltear a tu lado y verlo Pero si podemos nosotros ver a quien tenemos a un lado A ver voltea a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda Ahí tienes a un hermano en la fe, a un miembro del cuerpo de Cristo Y esa es la iglesia local, esa es una iglesia local De tantas que hay, vimos que en Apocalipsis 2 y 3 Hay iglesias diferentes con un ángel, con un responsable en particular Con miembros en particular Y un individuo que dice ser cristiano Pero se rehúsa a ser miembro de alguna iglesia local Deja mucho de que hablar en cuanto a su conversión Conoces a alguien así, quien dice No yo soy cristiano, pero yo no creo en la iglesia Dios y yo, yo soy cristiano Pero no creo en eso de reunirme Porque y saca una lista de cosas Algunas pueden ser válidas Otras pueden ser pretextos en muchas oportunidades Y dice no, yo no me reúno en ningún lado Dios y yo, yo oro en mi casa Yo leo la Biblia en mi casa Y ahí yo no tengo problemas con nadie No me tranzan mi dinero Y todo ese tipo de cosas que la gente pone como excusas Esa es una de tantas Pero nosotros a la luz de la palabra Con todo lo que hemos visto hasta ahora Podemos afirmar esto Alguien quien se dice ser cristiano Pero se rehúsa a pertenecer A ser miembro de una iglesia local Deja mucho de que hablar en cuanto a su conversión Porque es parte de nuestra nueva naturaleza El Espíritu Santo nos impulsa A obedecer la palabra que dice No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre En el libro de los hechos Vemos que no había muchas opciones ¿Por qué? Porque por ejemplo estamos en la cuarta ciudad Más populosa de los Estados Unidos Y hay iglesias en cada esquina Si tú vives por allá en el Southwest Donde acabamos de O vamos a iniciar una nueva congregación Parecen taquerías las iglesias En cada esquina hay una iglesia Por todos lados Hay shopping centers En donde hay hasta cuatro iglesias Así una al lado de la otra Yo conocía a alguien Quien se iba a una Y luego se pasaba a la otra Y luego a la otra Dentro del mismo shopping center Hay muchas iglesias Hay muchas opciones Y la persona Quien se convertía En el tiempo de los hechos Del libro de los hechos Cuando se escribió El libro de los hechos Pues no tenía Esas opciones Que nosotros tenemos El día de hoy Simplemente se adhería A la iglesia Que estaba allí En ese lugar En donde ellos vivían O cerca de donde ellos vivían Por ejemplo Si alguien vivía en Jerusalén Y se convertía Oía el evangelio Respondía a la fe A qué iglesia crees que ibas O crees que iba a él Bueno a la de Jerusalén ¿Por qué? Porque no tenía ninguna otra opción Era la única que había Si vivía en Judea Pues iba a la de Judea Si vivía en Antioquía Iba a la de Antioquía Corinto, etcétera Donde quiera que fuera Lo hemos visto En el estudio del libro De los hechos Allí se congregaba No había opciones Pero tampoco había Los riesgos que hay Hoy en día Esto que yo te acabo de decir Iglesias por todos lados Pero eso no quiere decir Que todas las iglesias Que hay en cada esquina Son iglesias sanas O iglesias bíblicas O iglesias Incluso cristianas Porque hay algunas Que tienen el rótulo Pero dices No, aquí de Cristo No se habla Del evangelio No se habla La Biblia Ni se utiliza Entonces no podemos Dejarnos llevar por el rótulo Que está ahí en la esquina Si tú llegas a un lugar Que dice afuera Hamburguesas A cinco dólares Y te metes Y venden pollo frito Pues dices Oye Que me robaron Me engañaron Hoy el día de hoy Hay muchas iglesias Y hay muchas opciones Y mientras más grande Sea la ciudad Pues más opciones hay Y eso puede ser Algo bueno ¿Por qué? Porque hay quienes Pues no pueden Trasladarse De un lado A otro A distancias muy largas Puede ser algo bueno Pero también puede ser Algo peligroso Porque hay tres tipos De iglesias Como lo hemos visto Me gusta mucho Como Wayne Grudem Lo describe en su libro Teología sistemática Y de ahí me fusilé la idea Porque está buenísima Él dice Hay tres clases de iglesias Las iglesias sanas Las iglesias no tan sanas Y las iglesias falsas Iglesias sanas Son por ejemplo Iglesias a las cuales Dios O Jesús alabó En la palabra de Dios Iglesias como los filipenses Vemos que el apóstol Pablo Decía ¿Sabes qué? Esta iglesia Es una iglesia santa Una iglesia gloriosa Una iglesia en donde se percibe El amor de Cristo Aunque había por ahí Evodia y síntica Quienes tenían ahí bronquita O sea Tampoco era tan perfecta ¿Por qué? Porque el factor humano Contribuye a que no haya perfección Si hay humanos Hay imperfección Pero por otro lado Está la iglesia en Corinto Que ese es otro rollo ¿Verdad? Es otro asunto ahí En donde había inmoralidad Había competencias Había división Había bueno Entonces Pero no dejaba de ser La iglesia de Cristo Si tú lees la primera carta A los corintios Ahí vas a ver al principio Que el apóstol Pablo Le dice estas palabras A la iglesia de Dios Que está en Corinto Y sigues leyendo Y dices Iglesia de Dios Bueno Como que cada Cada vez que vas avanzando En la lectura De la primera y la segunda Carta de los corintios Tienes que regresar Al primer versículo Para asegurarte De que si es la iglesia de Dios Porque estaba Aquello tremendo ¿No? Pero después Están también las iglesias Falsas En donde Pues nada O sea Nada que ver No hay palabra de Dios Y todo lo que mencioné Hace un momento Si alguien se acaba De convertir O alguien acaba De llegar De otra ciudad O de otro país Se ve en la necesidad De buscar una iglesia local En donde congregarse Debe ser Lo primero Que está en su corazón Incluso Yo he sabido De personas Y es algo bueno Que si tienen La posibilidad De escoger En que ciudad Va a vivir A la hora de salir De esa ciudad Lo primero que hace Es poner como prioridad No si hay Un mall muy grande En la ciudad No si hay No sé La comida favorita O la diversión O el entretenimiento favorito Sino una iglesia A la cual pueda adherirse De esta forma Ya llega a este pueblo A esta ciudad A este país Ya con una iglesia A la cual adherirse Y si no Tiene la posibilidad Pues llegando Lo primero que hace Es buscar Así como busca casa Busca iglesia Y eso es algo bueno Porque es parte De nuestro ADN espiritual Es obediencia A Hebreos 10.25 El creyente No está aislado Si no es parte De un cuerpo Y busca adherirse A un cuerpo De creyentes Una iglesia local Pero para poder Tomar una decisión Es necesario Que visite Varias iglesias No sé si me estoy Comunicando Estoy hablando De alguien Quien se acaba De convertir O alguien Quien acaba De llegar A otro lado Es necesario Que visite Diferentes iglesias Yo recuerdo Cuando mis padres Se convirtieron Yo era niño Tenía como unos Ocho o nueve años Y visitamos Varias iglesias Hicimos este tour Mis papás acababan De convertir Y fuimos solamente A tres iglesias Ahí en la ciudad Donde nosotros vivíamos Y bueno Mis papás tomaron La decisión Obviamente También Pues vieron Cual fue nuestra respuesta En cuanto a la enseñanza Para los niños Vieron en donde Podíamos aprender Mejor nosotros La palabra Y después Se tomó la decisión Bueno Eso es perfectamente normal Visitar una iglesia ¿Para qué? Para conocer Primeramente El lugar En aquel tiempo No había transmisiones En vivo No había Toda la tecnología Que hay el día de hoy Era solamente De lo que se corría Se corría la voz Pero hoy Pues tenemos Esa opción Que nos facilita Un poco el trabajo Pero siempre es bueno Visitar la iglesia ¿Para qué? Para ver Cómo es ya En la vida real Una cosa es en la transmisión Pero otra cosa es ya Sentarte en la banca Es una experiencia Completamente distinta Y es necesario Visitar Congregaciones Una visita Alguien quien va Como visita una iglesia No es miembro De la congregación Espero que eso Se distinga Hay veces quienes Algunas personas Se les dice Mira tú no eres Miembro de la congregación Todavía Tú eres visita Y algunos se ofenden Pero no es nada malo Ser visita O sea yo Tengo visita en mi casa Y no es malo Al contrario Se disfruta Es bonito ¿Verdad? Te gusta recibir visitas En tu casa Sí que bueno Pero de allí A que yo le pase El porcentaje De cuánto se paga Al mes El chivo Es diferente Es distinto Pero Alguien quien visita Una iglesia Lo que estoy diciendo No es miembro Todavía de ella Es decir Sabe que hay un pastor En esa iglesia Sabe que hay Ancianos o líderes En la iglesia Que hay diáconos Que hay servidores A los que Se les debe obedecer O sea quienes son Miembros de allí Les deben respeto Les deben obediencia Como dice Hebreos 13 7 Dice obedecer A vuestros pastores O sea él sabe Que hay todo eso allí Pero no son Sus pastores No son sus líderes No son sus ancianos Puede recibir Instrucciones generales Como por ejemplo Oiga hermano Puede por favor Recoger el chicle Que dejo ahí Pegado en la silla Bueno Tú no eres mi pastor No te debo obediencia Hay cosas que son generales Pero hay cosas Que ya son más específicas Que tienen que ver Con el desarrollo espiritual De la persona Hay veces las personas Los miembros de la congregación Piden consejo Y confían en que nosotros Les vamos a dar un consejo Con base en la palabra de Dios Una cosa es un consejo Y otra cosa es Informar Le informo Que ya tomé esta decisión Y tú dices Ok Pero cuando es Mira Está este elemento Este otro elemento Este otro elemento Yo he orado Y el asunto apunta Más como para este lado Pero por favor A lo mejor no veo Todo el cuadro completo Me puede explicar Y entonces ya Le dan a uno pauta Para decirle Mira La palabra dice esto 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 Síguele por ahí O no Síguele por este otro lado Y el miembro De la congregación La oveja Se sujeta a su pastor No a la persona Sino a la palabra Que viene de parte del pastor Así que en esta clase Vamos a exponer Algunos de los elementos Que se deben de considerar Antes de pedir Ser miembro De una iglesia local Si tú vienes aquí Como visita Esos son elementos Que debes de buscar Aquí O en cualquier otro lado Y una vez que los ves Ya todos Pues entonces Ya con dirección de Dios Por supuesto Pides ser miembro De la congregación Quiero pertenecer aquí Ya el Señor me indicó No con base Esos elementos Porque a veces Nos guiamos Por los sentimientos Y decimos Ay es que los hermanos Son re buena onda Sí pero se predica Pura falsa doctrina Sí pero las finanzas Se manejan mal Sí pero esto Aquello No pero es que yo Antes de cualquier otra cosa Debemos de considerar Como los debería Todos los asuntos Que tienen que ver Con la palabra Para de allí Tomar la decisión Con la guía del Espíritu Santo El Espíritu Santo Raramente No quiero decir Absolutamente no Pero raramente Te va a guiar A una iglesia falsa O a una iglesia Que es realmente Poco sana Señor siempre nos va a guiar A donde su palabra Es exaltada A donde Cristo Es exaltado Aunque tiene por supuesto Sus excepciones Lo más importante Que debemos de considerar Ese es el primer punto A la hora de buscar Una iglesia local Y es algo que nosotros También tratamos de hacer Buscamos por supuesto Ser una iglesia santa Ser una iglesia bíblica Ser una iglesia Que se apega A la palabra de Dios Cuando tú le preguntas A alguien acerca De su entorno familiar Le preguntas Oye como era tu familia Cuando eras niño Y te dicen El ambiente que había En su familia Ese ambiente familiar Era creado por quien Por el papá No por todos los miembros De la familia De la misma manera Nosotros queremos que La colaboración de todos Produzca una iglesia santa Una iglesia que sea Apegada a la palabra Así que eso es uno De los puntos Que nosotros queremos Cumplir Pero es algo también Que nosotros les decimos A quienes nos escuchan O a quienes nos visitan Que deben de buscar A la hora de pedir Ser miembros De una iglesia local Como dijimos Lo más importante No es la música Aunque se agradece Que haya música Por lo menos Que entren Y empiecen Y acaben juntos No que vaya Cada quien por su lado Y el típico Hay palonra hermano Y no canto Pero hay palonra Típico Pero eso no es Lo más importante Tampoco lo más importante Es no sé La elocuencia del pastor A veces el pastor A lo mejor No sabe demasiado De la Biblia O no es todo un teólogo Un erudito bíblico Pero dice claramente Los puntos De lo que va a transmitir Y está bien Y está pegado a la Biblia Está bien Pero no debemos De dejarnos guiar Solamente por eso Porque a veces Nos guiamos por el carisma O por el título del pastor Y eso no siempre Es lo más importante Lo más importante Es la doctrina A la hora de buscar Una iglesia Antes del día De Pentecostés En Hechos capítulo 2 Ya había Un grupo de discípulos Quienes se reunían En una posentual Lo mencionamos El viernes Así de pasadita Ahí eran 120 Miembros 120 discípulos Y nos llama la atención Que se sabía el número O sea Sabían exactamente Cuántos eran Y quiénes eran ¿Te das cuenta? Ahí Ya desde ahí Nos está arrojando Que este primer grupo Sobre el cual Descendió el Espíritu Santo En el aposento alto O en aquel Antes del aposento alto En Hechos 2 Vemos que ya se sabía Cuántos eran Ya había un conteo Un registro Y nombres De quienes Pertenecían A ese grupo De los 120 Después de la llegada Del Espíritu Santo Dice Hechos 2 Que se añadieron ¿Cuántos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el número? 3000 se añadieron Así que Otra vez tenían El conteo De cuántos eran Y quiénes eran No es nada más Como que No, pues había retartos No, pues había muchos No, no, no Había 120 Exactamente Había 3000 Exactamente Había un conteo Se añadieron Esos 3000 Ahora ya eran 3120 Wow, que matemáticos somos 3,120 miembros En la iglesia En la primera iglesia Así fue como arrancó 120 3,120 Después Y la prioridad Para ellos Acompáñame a Hechos Capítulo 2 Versículo 42 Quién sabe de quién Se está agua Pero Pues ahí compartiremos Los secretos Hechos 2,42 Para que veamos Cuál era la prioridad De estos 3,120 miembros De la primera iglesia Hechos 2,42 Dice Estos 3,120 miembros Perseveraban ¿En qué? En la doctrina En clases de cocina No En clases de arte No En salir a repartir Folletos en la esquina No Perseveraban En la doctrina De los apóstoles Esa palabra doctrina Es la palabra Didaqué O didache Que significa Así de simple Enseñanza O sea había una enseñanza Consistente Una enseñanza Que era Pues tenía Tenía el contenido Fíjate nada más De las sanas palabras Del señor jesucristo Porque los pastores Eran los discípulos Quienes habían caminado Con cristo Así que Podían transmitirles A estos 3,120 miembros De la primera iglesia Las enseñanzas Que habían recibido De jesús Algo así Como lo que estamos Viendo los viernes Algo así Como lo que vimos Antes De los viernes Y antes Sobre las parábolas Sobre los siete Yo soy de jesús Sobre este tema Que estamos viendo Acerca del Sermón de la montaña Todo esto Estoy seguro Que se los enseñaban Pero lo que habían oído Del señor jesucristo Directamente Así que Esa era la enseñanza Que había La doctrina Era en lo que ellos Perseveraban Y después Narra otros elementos Pero te fijas Como la prioridad Y el orden Es primeramente La doctrina La enseñanza Que se enseña En la iglesia No es que Iglesia bíblica Ok Que bien Pero métete Siéntate Escucha No le digas amén A todo Eso va para quienes Nos ven Y para quienes están Aquí buscando O sea Pues revísanos A ver si lo que estamos Diciendo va con la palabra O si yo nada más Te digo Mis anécdotas Mis historias Fábulas Cuentos Chistes Lo que dijo Steve Jobs Lo que dijo No sé Platón Y todo este rollo No, no, no Vamos a pegarnos A la palabra Eso es lo que buscamos Y algo que yo he notado Cuando escucho gente Quien está buscando Una iglesia local Es que consideran Elementos Como dije La alabanza O como Los programas De niños Si hay programas Para jóvenes Si hay Un espacio Es que yo soy actor Entonces No sé si hay grupo De teatro En la iglesia Hermano Si hay grupo De teatro Me añado Si no No Y así Sucesivamente Lo que buscan A veces Es el perfil De la iglesia ¿Has escuchado eso? Yendo hace poco Hacia el estado De Arkansas Manejábamos Y veíamos Las iglesias Y íbamos aquí Con algunos De los líderes Y veíamos Que algunas De las iglesias Decían Nueve de la mañana Culto tradicional Once de la mañana Culto contemporáneo Órale Uno era tradicional Con himnos Iban todos vestidos Así con corbata Y toda la onda Y el de las once Ya era más rock and rollero Ya ibas más En shorts O en tenis Como tú quieras Porque es que toda la semana Que flojera En corbata Y en traje En la oficina Ya el domingo Quiero irme En mis shorts En mis pants Así como que voy a correr Pero bueno Mucha gente busca Ese perfil de la iglesia ¿Qué perfil tiene la iglesia? ¿Es como contemporánea O es tradicional? ¿O cuál es el asunto? ¿Cómo se visten? ¿Se visten casuales? ¿Se visten formales? O a veces buscan El perfil de la gente Quien se reúne ahí Si son gente de campo Ahí también En este mismo Freeway 59 Está la Cowboy Church ¿Verdad? Y se van en botas Y la alabanza Esa cada country Y todo el asunto Pero muchos buscan Ese perfil Bueno ¿Quiénes se reúnen ahí? Si hay gente de campo Como yo El pastor es de campo Como yo Pues le entro Porque no me gusta Que sea de ciudad Porque me caen malos De la ciudad Entonces ya te fijas Viene el elemento Súper espiritual El elemento Completamente carnal Hay algunos Quienes buscan Yo quiero una iglesia En donde todos sean Profesionistas Y que sean profesionistas Entre 30 y 40 Y empiezan a hacer Su filtro Bueno Esas son cosas En serio Que yo he escuchado De personas Quienes están buscando Unirse a una iglesia Pues yo busco una iglesia En donde haya Profesionistas De tal edad A tal edad Otros Consideran como prioridad Si va a haber La oportunidad De desarrollar Su potencial Si va a haber La oportunidad De desarrollar Alguna habilidad O alguna afición Que tienen Como dije El tema del teatro Pero hay otros Quienes dicen No es que a mí Me gustan las misiones Me gusta salir A viajes Y porque no sé En donde había viajes Y salían a misiones Y como que se quieren Importar ese asunto Al lugar a donde van Si vienen con esa idea Ya prefabricada Y si hay viajes Misioneros en esa iglesia Me uno Y si no No Bueno Es importante Que se hagan viajes Misioneros Por supuesto Pero no es algo Que se da De la noche a la mañana Vemos que en el mismo Libro de los Hechos Tuvo que pasar Un tiempo Para que eso empezara Dios capacitó a algunos Pero ese no debe ser El elemento principal Para buscar Algunos dicen No es que yo toco Yo toco la tuba Entonces tengo que buscar Una iglesia En donde haya espacio Para tocar la tuba La verdad aquí no hay O sea hay lugar Si cabe Pero no No concuerda Con la música Que tocamos O el estilo De música Que tocamos Pero sin duda Lo más importante Es la doctrina Que la iglesia tiene Para esto Las iglesias Desarrollan algo Que se llama Declaraciones de fe En estas declaraciones De fe Las iglesias Dicen En lo que ellos creen En lo más importante Las doctrinas esenciales Por ejemplo Quien es Dios Dios es una trinidad Es Padre Hijo Espíritu Santo Ese es el elemento importante Hace poco Platique con alguien Y tenía esta idea De buscar una iglesia Y me dijo Ya encontré la iglesia Y me dio sus Opiniones Al respecto De lo que había considerado Para elegir Esa iglesia Muy parecido A lo que te estoy diciendo Y cuando terminó Le dije Oye Ya checaste La declaración de fe De la iglesia Así como que Como aquellos discípulos En Éfeso Ni siquiera sabíamos Que había Espíritu Santo Ni siquiera sabíamos Que había declaraciones De fe ¿Cómo? Si o sea Que creen Sobre Dios Creen en la trinidad Creen por ejemplo En la salvación Por gracia No por obras No Entonces te dejaste guiar Por uno de estos Otros elementos Pero por favor Considéralo Antes de decir Que Dios te dijo Que ese era el lugar Considera eso Porque así como tú Me lo estás diciendo No creo que haya sido Dios Fue más bien Tu emoción Tu entusiasmo Tu deseo De estar en En un grupo De personas Que son como tú esperas Pero no basta Solo con leer un papelito Porque vámonos más allá Te hablo de que las iglesias Revelan su declaración de fe En Por medio de algún documento Por medio de algún audio Etcétera O algún libro El otro día Fui a una iglesia americana En donde me dieron Un librito que tienen Como tal En donde ellos Te dan su declaración de fe Pero no basta solamente Con leer en internet O en un papelito O en un sitio web Lo que tiene que ver Con la declaración de fe O lo que la iglesia cree Hay que escuchar Las predicaciones Hay que escuchar La enseñanza De allí Para ver Si concuerda Con la declaración de fe Porque hay algunos Quienes dicen Échate una declaración de fe Ok ponla en el website Pero ni siquiera Se apegan a ella Entonces por eso Es importante Pasar por el periodo Como visitante Hay casos en los que Las iglesias Profesan creer Por ejemplo La salvación Por gracia Por medio de la fe Pero el pastor Quien está predicando Se la pasa predicando Salvación por obras Eso es solo Por poner un ejemplo Y así sucesivamente Entonces No es garantía El papelito El documento Que habla acerca De la declaración de fe Así que Desde la doctrina Desde lo que la iglesia cree Se desencadena Todo el desarrollo De la congregación Por eso es prioridad Las actividades De la congregación Etcétera Por ejemplo Una iglesia Puede tener Una doctrina Correcta En su declaración De fe Pero sus actividades O su agenda No reflejan Esa doctrina Que dicen Profesar Ni respalda Esa doctrina Por ejemplo Sé de iglesias Quienes tienen Una buena declaración De fe Tienen un pastor Quien tiene un doctorado Y dices Ok vamos bien Pero ves su agenda De actividades Y tienen clases De zumba Y dices Ok como Está ese asunto O clases de cocina Oye el discipulado No no vamos a hacer pancakes Ok bueno Dice ahí en Hechos 2.42 Perseveraban en la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros O sea la doctrina Le pone el tono En el que los miembros Van a interactuar Unos con otros Te fijas Repito La doctrina Le pone el tono En el que los miembros Van a interactuar Unos con los otros Si hay abundante Enseñanza de la palabra Si hay una sólida Enseñanza de la palabra Los miembros Se van a relacionar Espiritualmente Yo espero Que nosotros Como iglesia local Quienes somos miembros De esta congregación Podamos tener Nuestras relaciones Interpersonales Filtradas Por lo que oímos De la palabra Me da muchísimo gusto Escuchar Algunos quienes dicen No como se nos enseñó En tal enseñanza Y desde ahí Seguían Y es la palabra Dices tu gloria a Dios Bueno eso debe continuar No es así como que Bueno pues Escuchas Y después sales E interactúas Con las demás personas Como te brota O como se te ocurre O como sientes No, no, no Eso hay que hacerle A un lado Como cantábamos Despojarnos de ello Ponerlo a los pies Del Señor Y empezar A guiarnos Por lo que hemos Escuchado De una vez Se lo digo No es fácil No va a ser fácil Porque lo más fácil Es dejarnos llevar Por el impulso Y por la carne Cuando una iglesia No tiene la doctrina Correcta O la tiene Pero no la practica Las actividades giran En torno al entretenimiento Por ejemplo Porque dice ahí En Hechos 2.42 Que perseveraban En el partimiento del pan Que representa la comunión Y en las oraciones Esto es En la preocupación Por las necesidades Unos de otros El viernes estábamos aquí Y David Mientras presidía la oración Presentó una necesidad De unos hermanos De aquí De la congregación Acerca de la enfermedad De su hija Bueno así fue como Nos enteramos Y así fue como Les llamamos Para ver como estaban Para ver si necesitaban Algo Etcétera Y esto es lo que Lo que ocurría Pero en una iglesia En donde prevalece El entretenimiento No prevalece la doctrina Sino otras cosas Pues no hay eso No hay interés Los unos por los otros Hay un Entro, salgo Si te vine y me acuerdo Bye Yo vine a cumplir Con mi rito religioso Y en una iglesia En donde no hay Doctrina correcta O donde la tiene Pero no la practica Hay actividades Por ejemplo Como juegos de fútbol No estoy diciendo Que sea malo Aunque no me gusta el fútbol Y es más No me gusta Ni el soccer Ni el fútbol americano Ni nada de eso Pero no estoy diciendo Que sea malo El practicar fútbol Pero O sea Dices tú Ok Es la iglesia cristiana Donde está Donde está el discipulado Donde está Los programas Que van a fortalecer La fe de los hermanos Entonces Bueno No A un lado Fútbol Los aficionados Que viven la intensidad Del fútbol Y luego Como ves que son Esos juegos de fútbol Que hasta se agarran De los pelos Unos con otros Y te reprendo Y se empiezan A imponer manos Ahí Y todo ese asunto Yo sé De iglesias así O iglesias O congregaciones así Otra de las formas En las que Una iglesia manifiesta Su doctrina Es la práctica De las ordenanzas O de los sacramentos Como se les conoce Por otro lado Que son El bautismo Y la cena del Señor La pregunta Es una buena pregunta Para hacer cuando vas A una iglesia O en una iglesia De visita Buscando hacerte miembros ¿Hay bautismos aquí? Y después Si se hacen Bueno ¿Cómo se hacen? Porque si hay bautismos Eso es señal De que la gran comisión Se está realizando Vayan Hagan discípulos Y el resultado ¿Cuál es? Bautícenlos ¿Por qué? Porque cuando se convierten Se hacen discípulos Y dan fe Dan testimonio De lo que han creído Así que es un buen punto Para evaluar ¿Hay bautismos aquí? No, pues aquí La última vez que hubo Fue en el 85 Me acuerdo Todavía aquel río Funcionaba Ahora ya está seco ¿No? Otro punto Es por supuesto El otro sacramento La otra ordenanza Es la cena del Señor Es La pregunta es ¿Practica en la cena del Señor? Si no la han practicado Recientemente Bueno ¿Por qué? O sea ¿Creen en ella? Porque hay oportunidades En las que no se practica Pero no es porque No se crea en ella Sino porque Tal vez el pastor Está viendo Que hay mucha carnalidad En la iglesia Y dice ¿Por qué los meto A que coman juicio Para ellos? Coman y beban juicio Para ellos Entonces Vamos a esperar A que agarren la onda A que se les enseñe más Y entonces ya puedan Tener Participar de la cena del Señor Porque es lo que dice Hechos 2.42 Que participaban En el partimiento del pan Eso tiene que ver Con la comunión Pero también Con la cena del Señor El partimiento del pan Se refiere A esta ordenanza De la cena Que vemos Tanto en Mateo 26.26 Como en Marcos 14 En Lucas 22.14 Y este sacramento Esta ordenanza Se realiza En comunión con otros Es en comunidad Con otros No hay nadie En quien pueda decir ¿Sabes qué? Yo De esos quienes dicen No, yo no creo en la iglesia Creo en Dios Pero no creo en la iglesia Dios y yo Y todo este rollo Y diga Bueno, que yo me quedo En mi casa Allí leo mi Biblia Allí oro Allí canto Allí alabo Y allí yo mismo Tomo la cena del Señor No se percibe tal cosa Porque Jesús mismo Cuando la instituyó Lo hizo en comunión Acompañado de sus discípulos La cena del Señor Proclama La obra de Cristo Si una iglesia No cree Y dice No, eso no Eso de la cena del Señor Está pasado de moda Eso en las iglesias tradicionales En las contemporáneas No, porque eso es muy Ay, muy aburrido No Nosotros vamos a jugar fútbol Vamos a hacer zumba Etcétera Pero Proclama La obra de Jesús Así de relevante es Proclama también La esperanza de su venida Si una iglesia Cree y practica La cena del Señor Es una muestra De que cree En la segunda venida De Cristo ¿Cuántos le están esperando? Esta es una iglesia Que cree en la segunda venida De Cristo Otro elemento importante Para considerar Es el liderazgo Que hay en la congregación Cuando estás en esa etapa De visitante Debes de buscar Si hay un liderazgo Bíblico Si hay un liderazgo Bíblico Si hay liderazgo Y si lo hay Si es bíblico O no es bíblico ¿Qué significa eso? Bueno Una iglesia no puede Autoproclamarse como sana Cuando hay un liderazgo Autoritario Un liderazgo autoritario Es en el que Una sola persona Tiene el control De todas las decisiones Eso es autoritarismo Una cosa es autoridad Y otra cosa es autoritarismo 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 es Tener el control Manipular las cosas Para tomar todas las decisiones Una sola persona Puede ser el pastor Puede ser la esposa del pastor Quien administra el dinero A su libre albedrío Entraron diez mil Pues échatelos Quématelos todos en el mall Vámonos Afinque es para el Señor Aleluya Gloria a Dios Bueno Ese es uno de los peligros Esto genera Un riesgo hermanos Hacemos énfasis en esto Lo hemos hecho en otras oportunidades Pero piénsalo Por un momentito El que haya un liderazgo Autoritario A lo mejor tú dices No eso no importa Como dijo alguien por ahí Afinque todos los pastores roban Ay Señor Sálvalo Padre Pero es importante ¿Por qué? Porque por ejemplo Genera parcialidad Entre la iglesia Si el pastor Es un pastor autoritario Que tiene control De todas las decisiones Que tiene control Total de la administración De la iglesia Hablando de finanzas Crea parcialidad Al hermano Quien diezma más Ay hermano Pásele por aquí Ya le tenemos alfombra roja Por favor Cayó en pecado el hermano Bueno ¿Quién no peca? ¿Verdad? El amor cubre multitud de pecados No me lo molesten el hermano ¿No? Pero cuando peca el hermanito Que ni diezma ¿Verdad? O que le echa ahí cinco dólares Pues ahí no Se ensañan contra ese ¿No? No, no, no Ese hermano Sácalo Llévatelo ¿Se enfermó? No Ahí que se muera Que se vaya con el Señor Pero se enfermó el hermano El mejor diezmador No hermano Aquí estoy A su lado Usted y yo Somos uno mismo Lo que vemos en la Biblia Es que cada iglesia Tenía pastores Tenía ancianos Tenía diáconos Quienes por cierto Eran miembros De la congregación O sea Los pastores Los ancianos Los diáconos Deben de ser Miembros de la congregación Para entonces Pasar a ser Parte De esta Esta función De liderazgo Por ejemplo Tenemos a Pablo Pablo no llegó A Jerusalén ¿Verdad? Te acuerdas que Ni lo querían admitir En la iglesia Y no llegó Y dijo Pues a mí el Señor Me dijo Y yo voy a hacer Ya me dijo Por medio De ese profeta Que yo voy a Dar testimonio En las naciones Y ante reyes Y a ver Pues una vez No, no, no llegó así Primero fue admitido Como miembro de la iglesia Allá en Jerusalén Después fue enviado A Antioquía Con el respaldo De la iglesia Y desde allí Desarrolló su ministerio Bernabé lo mismo Eso lo vimos Que desarrollaron Su ministerio En Iconio En Listria En Antioquía Hechos 14-23 Acompáñame Para que veamos Este asunto De la Este asunto De liderazgo Un elemento importante Para considerar A la hora De buscar una iglesia A la cual Hacernos miembros Dice Y constituyeron Ancianos En cada iglesia Hay algo que nos llama La atención allí Y es que Cada iglesia Tenía sus propios Ancianos Y habiendo Orado Con ayunos Los encomendaron Al Señor En quien habían Creído Aquí hay un elemento Importante Y es que No se trata De pedir Una Una votación A la iglesia Aquí está Candidato número uno Miss Venezuela Miss Argentina ¿Quién vota Por esto? No es eso Vemos que El elemento espiritual Está aquí Y es que Hubo oración Y hubo ayuno Una búsqueda Por la voluntad De Dios Para que Pueda haber Líderes Y ancianos Pastores En cada iglesia Y una vez Que se realizó Esta confirmación De parte de Dios En una búsqueda espiritual Pues dice Que los encomendaron Al Señor En quien habían creído También Estando en Mileto Vamos al capítulo 20 El apóstol Pablo Se dirigió Habló A los ancianos Hechos capítulo 20 Versículo 17 Dice Enviando pues Desde Mileto A Éfeso Hizo llamar ¿A quiénes? A los ancianos De la iglesia A los ancianos De las iglesias De esa región A ellos Pablo les exhortó Por medio De su ejemplo O sea Pablo no les dijo Hagan esto 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 Dijo Pablo Yo me he conducido De esta forma Esta exhortación Que yo les voy a hacer Trae mi ejemplo Como respaldo Los exhortó A que cumplieran Con su ministerio Con el ministerio Que cada uno De ellos tenían Porque cada uno De los ancianos Cada uno De los líderes Tienen un ministerio Algo O alguien A quienes ellos sirven Específicamente Lo vimos en la clase Anterior Los líderes Los ancianos Los pastores Debemos de saber A quienes estamos sirviendo A quienes estamos Pastoreando A quienes estamos guiando Y eso es algo mutuo También la oveja Debe de saber Quien es su líder Quien es su anciano Quien es su pastor Entonces Les está diciendo a ellos Ustedes cumplan Con su ministerio No cumplan Con el ministerio Del otro O del otro O de aquel Sino cumplan Con su propio ministerio En donde yo los he puesto Por obispos Dice Versículo 28 Por tanto Mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia del Señor La cual Él ganó Por su propia sangre Cada uno de ellos Tenía Un rebaño ¿Te fijas? Particular Específico Para que ellos Apacentaran A este rebaño Pero al final Cada rebaño En lo Por separado Forman Forman La iglesia De Cristo Formamos La iglesia De Cristo El cuerpo General De Cristo Y si nosotros Somos fieles En nuestro llamado En nuestro ministerio Nosotros como pastores Los líderes Los ancianos Estamos haciendo De esta iglesia Una iglesia Santa En general Nosotros contribuimos Así como cada miembro De la iglesia Con su santidad Contribuye Que se ponga El tono De la iglesia Si es una iglesia Espiritual O no tan espiritual Depende de quien Si depende De la enseñanza Depende del liderazgo Pero también depende De los miembros Que la conforman Versículo 29 Porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Y de vosotros mismos Se levantarán Hombres que hablen Cosas perversas Para arrastrar Tras sí A los discípulos Ese peligro Siempre ha estado latente La función De los ancianos Y del pastor Es procurar Número uno Que la iglesia Se mantenga sana Es de alguna manera Fortalecer su sistema Inmunológico Que estén fortalecidos Jesús cuando fue Tentado en el desierto Venía de 40 días De ayuno Y nos mostró Que la forma De resistir la tentación Que la forma De resistir al maligno Es por medio de que Por medio de estar Fortalecidos En el espíritu En nuestra comunión Personal con Dios Así que La función De los pastores De los ancianos Es procurar Que la iglesia Se mantenga En esa buena Condición física Que se mantenga Sana ¿Cómo? A través de la enseñanza Solamente No es a través De la oración Por ese lado No es que Fortalecidos De los cristianos Y eso Y eso Por favor Hay algunos De los cristianos ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál? Cantar Tocar No El ministerio De la reconciliación Eso está en Segunda de Corintios 5 11 Cada persona Quien ha confiado Quien ha creído En Cristo Tiene el Espíritu Santo Morando en él Y ha recibido dones Y ha recibido también El ministerio De la reconciliación Ahí está como que Para que arranques Para que empieces Y ese nunca lo dejas Porque nunca dejamos De ser embajadores Reconciliadores Entre Dios Y los hombres Así que cada discípulo Tiene este ministerio De la reconciliación ¿Qué te parece? Cada discípulo También puede enseñar A quien le ha predicado Lo que ha aprendido En su iglesia local Estos son Las sanas palabras De Cristo Cada cosa Que el Señor Jesús Nos enseñó Cuando el Señor Jesús Les dio la gran comisión A sus discípulos Les dijo Vayan Y hagan discípulos Enseñándoles Las cosas Que yo les he enseñado O sea No van a ser discípulos O adherirlos A su denominación O adherirlos A su movimiento Van a predicarles El evangelio La obra que Cristo hizo Y van a enseñar Las cosas Que Cristo enseñó Eso lo vemos En Mateo 28 19 Obviamente Nosotros creemos También Que hay Personas Que les tienen Un llamado particular Para ser Misioneros Por un lado Todos tenemos La responsabilidad De por donde vayamos Predicar el evangelio O sea que Ni se le ocurra Llamarme Y decirme Aquí tengo una persona ¿Le puede predicar el evangelio? Porque le voy a poner cero Todos debemos De tener esa capacidad Para presentarle El evangelio A alguien A quien te encuentras En la carnicería O en algún lado Porque imagínate Me llamas Yo no puedo llegar En ese momento Llego más tarde Cuando llego Ya se murió la persona Se murió sin Cristo Porque el pastor No llegó a predicar El evangelio Y el discípulo Pues ahí se quedó Esperando Al pastor ¿Te fijas? Cada discípulo Es lo que dice la palabra Nos ha sido dado El ministerio De la reconciliación Pero hay quienes Tienen un llamado especial Para ser misioneros O sea dedicados De tiempo completo A la evangelización Esa es Otra historia Ese es un llamado Es un ministerio Específico Que les es Que les es dado A algunos Y estos misioneros Deben de ser enviados Por la iglesia Deben de ser enviados No vemos A un misionero Sin iglesia O sea En la Biblia No se ve Así como Pablo y Bernabé En Hechos capítulo 13 Versículo 2 Dice que estaban En ese ambiente De oración Y el Espíritu Santo Dijo Apartenme a Bernabé Y a Saulo Para la obra A la cual Yo los he encomendado En la iglesia Que hizo Los apartó Oró Respondió al Espíritu Santo Y los envió Así que Vemos Aquí presente El tema De la iglesia local No hay misionero Sin iglesia local No hay nadie Vaya Quien desarrolle Cualquier ministerio Sin iglesia local No hay tal cosa Como que no Pues a mi Sabes que Me fui de la iglesia Donde iba Porque No tocaba la que me gusta Y este No pues Era bien aburrido Y aparte el pastor No me gustaba Como a mi me gustaba Y que se yo Y pues yo Pongo mi propia iglesia Y ahora Ya llegó otro Despistado Que me siguió Y donde dos o tres Se reúnen Allí está el Señor Y ya hay iglesia Ya soy pastor No hay tal cosa La iglesia Respalda en oración A los misioneros Y de ser posible Les respalda Económicamente Nosotros como Casa de oración Creemos en esto Lo practicamos también Usted Quizás sin saberlo Aunque es bueno Que lo sepa Está apoyando A misioneros Por ejemplo Ahora mismo En Europa En Londres Quienes están allá Haciendo discípulos Empezando de cero La obra Y no solo Les apoyamos En oración Les apoyamos También Por medio De nuestros Bienes Materiales Otro importante Aspecto Para evaluar Si Si nos Hacemos miembros O no De alguna iglesia Local Tiene que ver Con la estimulación A la edificación Personal Y a la edificación Mutua El crecimiento Espiritual Depende ¿Sabes de qué? De las respuestas Que cada creyente Le da a Dios De eso depende El crecimiento Espiritual No depende De la antigüedad Que tengas En una iglesia Por más sana Que sea Puedes estar En la iglesia De los filipenses Así Y tener al apóstol Pablo como pastor Puede así Pero si no le das Respuestas a Dios Da lo mismo Da lo mismo Si te entra por aquí Te sale por allá Da exactamente Lo mismo El crecimiento Espiritual Depende De la obediencia De las respuestas Que cada creyente Le va dando a Dios Y es responsabilidad De la iglesia Allí si De estimular A sus miembros Para que cada vez Sean más santos Ya se está acabando El año Ya le quedan Pocos días Y es buena pregunta Evaluarnos Y nosotros Como iglesia También estamos evaluando El crecimiento Espiritual De ustedes Pero ustedes Deben evaluarlo Ustedes mismos ¿Cómo ves al hermanito Tal? Está igualito Que el año pasado Haz de cuenta Que lo congelaron Todo el año Espiritualmente hablando El autor De la carta A los hebreos Hace una fuerte Reprensión A las comunidades Judeocristianas Del primer siglo Hay en hebreos Capítulo 5 Versículo 11 Para que veas Que eso está En la palabra Es responsabilidad De la iglesia El estimular A sus miembros Para que crezcan Espiritualmente Esa es responsabilidad Nuestra No queremos nada más Ver cabecitas No queremos nada más Ver un bulto Y decir Ah ese ya se llenó Porque para eso Pues regalamos algo Aquí y lo llenamos Y tomamos fotos Y nos ponemos Allá en facebook Como que wow Lo máximo No queremos que Quienes estén Estén creciendo Espiritualmente Tampoco queremos Congelados Que se descongelen Los congelados Sino que vayan Avanzando Dice Hebreos 5 11 Acerca de esto Tenemos mucho Que decir Y difícil de explicar Por cuantos habéis Hecho tardos Para oír Porque debiendo Ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva A enseñar Cuáles son los primeros Rudimentos De las palabras De Dios Y habéis llegado A ser tales Que tenéis necesidad De lechita Y no de alimento Sólido Y todo aquel Que participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia Porque es niño Pero el alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para los que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Del bien Y del mal Obviamente Si vemos Que hay alguien Quien viene como visita Y en esa temporada De visita Que por cierto No debe de ser muy larga Porque no necesitas Demasiado tiempo Para darte cuenta Pero en esa temporada De visita No vemos Que haya un progreso Vemos al contrario Que está peor Bueno pues Hay que considerar Si lo aceptamos O no como miembro Porque eso es otro elemento Alguien puede desear Ser miembro De una iglesia Pero también la iglesia Se reserva el derecho De admisión Nos representas O no como iglesia local A donde quiera que vas Por ejemplo Y eso lo vamos a ver En la próxima clase Alguien quien vive En adulterio Quiere ser miembro De la iglesia Lo admitimos O no lo admitimos Preguntemosle a Pablo En primera de Corintios 5 Quitada ese perverso De vosotros Ay pero es re buena onda Y aparte Se ve que trae buen carro Hermano Va a dar buen diezmo Y va a contribuir Con la obra misionera Ok felicidades Que se arrepienta Que deje su vida De pecado Y entonces Lo admitimos como miembro Pero bueno Eso lo veremos El próximo capítulo La próxima semana Así que Un último punto Para evaluar Es la perspectiva Que la iglesia Tiene en cuanto Al desarrollo De los dones Espirituales O las habilidades Que los miembros Tienen Este último punto Tiene que ver Con este desarrollo De dones Y de habilidades Porque hay Algunas iglesias En las cuales Solo el pastor Puede predicar Solo el pastor Puede cantar O solo la hija Del pastor O solo el hijo Del pastor O solo la familia Del pastor Pueden ejercer Algún tipo De don espiritual O algún ministerio Dentro de la iglesia Bueno Eso no es correcto Por otro lado Hay otro extremo En el que Todo el que llega Es ya Candidato para servir Llega y Ay hermanito Mucho gusto ¿Qué sabe hacer usted? No pues Yo sé cocinar Pásele hermano Y ya la cocina Ay vale hermano Y usted que no Yo sé tocar la guitarra Pues subas hermano Pero ya tienen como Veinte guitarras No le hace hermano Y usted rásquele Aleluya Bueno no No es algo Que se deba practicar El deseo allí Que ves es de retenerlo Y si llega en un Rolls Royce El hermano Pues ay hermanito Le gusta predicar ¿Qué quiere hacer usted? Lo que quiere hermano Te fijas Eso te revela La condición De la iglesia local Así que si llegas Y tan pronto vas entrando Te ofrecen Algún tipo de De ministerio Huye de ahí Corre por tu vida Es responsabilidad De la iglesia Enseñar Acerca de los dones Enseñar Acerca de los ministerios Y del orden bíblico Que en el cual Se deben de desarrollar Es responsabilidad De la iglesia No solo enseñar Acerca de Que existen dones Existen ministerios Sino también De capacitar Aquellos quienes Tienen esos dones Ok Estos son los dones Espirituales Ya descubrí Cuál es mi don Ok No tan rápido Ahora capacítate En este don Ejercítate en este don Y una vez Ejercitado Y capacitado Dar la oportunidad A sus miembros Porque esto es Para miembros Para que se desarrollen Ministerialmente Y así La iglesia Puede ser Edificada Nosotros por ejemplo Consideramos El tema de la enseñanza Como un ministerio De gran relevancia En la iglesia Y esa enseñanza Nosotros normalmente La limitamos A los adultos De lo que sea Desde el púlpito Pero ahora mismo Hay salones de niños De adolescentes De jóvenes Quienes están siendo Instruidos Y enseñados En la palabra de Dios Y nosotros no creemos En que pues hay Entreténlos Hay unos chetos Y una coca No Nosotros consideramos Importante Que cada maestro Que está ahí En cada grupo De discipulado Para las diferentes edades Que les estén dando Sólida enseñanza De la palabra Por ejemplo Con los niños Están siguiendo El libro de los hechos Junto con nosotros Así que usted Puede tener Una conversación Con su hijo Acerca de los personajes Bíblicos Y de la enseñanza Que hay en el domingo Porque ellos están En contexto O sea Le estamos dando material Para que usted en su casa Pueda platicar Y pueda disipular A su hijo O a lo mejor Le disipula a él A usted Pero bueno Espero que no sea el caso Porque hay unos Que son muy brillantes Sin embargo Vemos nosotros Que esto es importante Pero no es así Como que llega alguien No Tú enseñabas En tu otra iglesia Bueno pásale No Espérate Vamos a Primeramente A enseñar A capacitar Y hay plataformas Por medio de las cuales Nosotros capacitamos A los maestros Después son puestos A prueba Después Empiezan a enseñar Y a estar En un aula Frente a los niños Porque es algo importante Que tal que Tienes por ahí Un maestro Que entra así Y les empiezan A enseñar Que no hay trinidad Que no Dios es uno Nada más O les empiezan A enseñar Alguna falsa doctrina Y no queremos eso Así que Es responsabilidad De la iglesia Eso fue solo un ejemplo Capacitar Enseñar Dar oportunidad A sus miembros Para que se desarrollen Ministerialmente Esa es una iglesia En donde Se pueden desarrollar Los dones Se deben desarrollar Los dones De la congregación Pero en el orden Así que Para concluir Mis hermanos Es obvio Que no existe La iglesia perfecta Es obvio Cada iglesia local Tiene algunas áreas Por aquí o por allá Las cuales se están desarrollando O sea No puedes decir Este Ya la iglesia está perfecta Por más años Que tenga Siempre va a haber Alguna área En la que la iglesia Está mejorando Está desarrollándose Está pues Tratando de mejorar Por ejemplo Vemos Como dije En Apocalipsis Dos y tres Ves la diferencia De cada iglesia De estas siete iglesias Que hay A cada una El Señor Les dio Pues una alabanza Les dio reprensiones Y eso nos revela Que no había Una iglesia perfecta Y no la hay Así como cada creyente En lo individual No es perfecto Porque a veces Juzgamos la iglesia De una manera Demasiado estricta Y demasiado Pues como Mala onda Decimos No, no es que Esta iglesia No es perfecta Y tú Una vez alguien me dijo Es que en esta iglesia No hay humildad Y tú eres humilde O no eres De esta iglesia Porque si huele mal Es porque a lo mejor Tú no te bañaste O sea No le eches la culpa Al de al lado Como cada creyente En lo individual No es perfecto Porque con nosotros Si queremos Toda la misericordia Pero cuando se trata De los demás Entonces si le cargamos Toda la artillería Pero como cada creyente En lo individual No es perfecto Pablo mismo decía No que ya lo haya alcanzado Ni que sea perfecto Sino que prosigo a la meta Voy Prosigo al blanco Bueno nosotros En lo individual No somos perfectos Y vamos creciendo En santidad Las iglesias locales También van creciendo En santidad ¿Cómo? En la medida En la que los miembros Lo hacen Es una Es un trabajo En equipo Es un trabajo Que va Trabajado con miembros Y con la iglesia Así que bueno Vamos a concluir Pero todos estos elementos Por cierto Nos ayudan Para darnos cuenta Si una iglesia local Es santa Si es no tan santa O si de plano Es falsa Y es el Espíritu Santo Quien guía Al creyente Para tomar Esta decisión Y cuanto más El creyente Este lleno del espíritu Pues más sensible Va a ser A la voz Del mismo Vamos a orar Señor gracias Por tu palabra Gracias por Lo que tú nos enseñas En ella Acerca de lo que Tiene que ver Con la iglesia De como nosotros Somos Miembros De el cuerpo El cuerpo De tu hijo Jesucristo Pero también Somos miembros Los unos De los otros Y Nos has plantado Tú en Esta iglesia Para hacer De edificación Para ser Señor de bendición Servir A los demás Así como tú Veniste a servirnos A nosotros Guíanos Señor Instruyenos Te lo pedimos En tu nombre Jesús Amén